Ahora sí que ya salieron las víboras, y es que este trío de serpientes ponzoñosas salieron muy descaradas a lanzarse en contra de Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Quieren saber qué es lo que contienen estos poderosos y peligrosos videos, estos fuertes videos que vamos a ver el día de hoy? Bueno, quédense conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a un video más en este su canal, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas. Vamos comenzando con la noticia del día de hoy, y es que familia, chéquense nada más con todo lo que salieron. Estas víboras ponzoñosas, estas vividoras, estas viejas desgraciadas, Lili Tellez, Lady Caca o Xochitl Galvez, y también Kenia López Rabadán. Se lanzaron, despotricaron por completo en contra de Beatriz Gutiérrez Müller. A ver, vamos escuchando toda esta información. Déjenme, se los acomodo un poquito. Tú no puedes estar haciendo, tú como gobernante, como gobernante de un estado del país, no puedes estar violando la ley de manera sistemática. Incluso tú como secretario de Estado no puedes estar violando la ley de manera sistemática, porque qué es lo que va a pasar? Es que no van a poder contender para la presidencia. Ni Sheinbaum, ni Adán Augusto, ni Ebrard, si siguen violando la ley, no van a poder contender para la presidencia. Entonces López Obrador va a optar por su esposa para candidata presidencial, por Beatriz Gutiérrez Müller, sí. ¿Sabes para qué? Porque él no se quiere salir del Palacio Nacional, le gustó mucho vivir en un palacio, en un castillo, literalmente. Entonces no quiere salirse de ahí, va a poner a Beatriz Gutiérrez Müller como candidata para no tener que cambiarse de casa. O en su caso, te voy a decir, cuando el tribunal electoral haga lo que establece la ley, es decirles, no puedes competir porque eres un violador sistemático de la ley. A ver, usted, señora Sheinbaum, no puede competir porque ha violado la ley de manera sistemática. A ver, usted, señor Ebrard, no puede competir. A ver, usted, señor Adán Augusto, no puede competir. Entonces, de manera maquiavélica, López Obrador, ¿qué va a hacer? Va a denostar al tribunal electoral. Se va a victimizar primero. Ay, nos están atacando porque son llorones como ninguno estos de Morena. Entonces lo primero que van a hacer es decir, somos víctimas. Fíjense nada más, porque... Chéquense nada más toda la sarta de tonterías que están diciendo este trío de víboras ponzoñosas. Este trío... Aquí estamos viendo nomás dos, la otra, la ley de Caca, hasta el momento, pues medio calladita. Y, bueno, estamos escuchando que están diciendo que tanto Marcelo Ebrard como Claudia Sheinbaum como Adán Augusto López que están incumpliendo la ley, no vamos a utilizar trenos más fuertes porque ya sabemos cómo es YouTube. Y, bueno, se pone, según ella, según Kenia, a explicar cuáles son estos incumplimientos, qué artículos constitucionales están dañando a manos de Marcelo, de Claudia y de Adán. Gracias, señor presidente. Es para que, por supuesto, no se militarice a México. No podemos permitir como contrapeso colegiado que estas dos cosas sucedan. Y para defender al pueblo de México, y para defender la legalidad, y para defender las instituciones que como mexicanos hemos creado a lo largo de distintos gobiernos, tanto el PRI, el Verde, el PAN, hemos estado en la decisión ejecutiva nacional y hemos, por supuesto, creado instituciones a favor de México. Nosotros, desde el PAN, lo decimos claramente, va a haber moratoria constitucional porque no permitiremos que este gobierno destruya al INE, porque no permitiremos que este gobierno militarice al país. En lo segundo, presidente, que me parece indispensabilísimo para nosotros hablar y que me permito poner a consideración, es lo que pasó ayer en el Estado de México. Evidentemente es una muestra de desafío a la ley. Es una muestra insensata de violación sistemática a la Constitución y a la ley. No podemos permitir que el Ejecutivo Federal, integrantes del Gabinete del Presidente de la República y gobernadores sean capaces de pisotear la ley como lo hicieron ayer en el Estado de México. Violaron, presidente, compañeras, compañeros, el artículo 41 y 134 constitucional. Violaron el 134, el 443, el 445 y el 446 de la ley general de instituciones y procedimientos electorales. Y es inentendible que ante esa flagrante violación de la Constitución y la ley, en este Senado de la República no vayamos a decir nada. Me parece que es necesario que este cuerpo colegiado exhorte al Ejecutivo Federal y a los gobernadores que ayer asistieron a que no se repita, no se viole la ley y no se deje en una franca violación sistemática esto que ha sucedido sin que pase algo trascendente. Somos un cuerpo colegiado. Está aquí, por supuesto, representado el gobierno, pero también está representado el pueblo de México. Pues ahí está un poquito de la sarta de cosas que estaba diciendo Kenia López Rabadán, según ella, muy defensora del pueblo de México, según ella, muy defensora de las leyes de nuestro país. Bueno, pues ya que les digo, vamos siguiendo escuchando esto porque, bueno, la cosa no se para ahí en estarse burlando, en estarse mofando de Beatriz Gutiérrez Müller, que para empezar, bueno, honrados estaríamos las y los mexicanos si Beatriz Gutiérrez Müller decidiera lanzarse por la presidencia de nuestro país porque es una mujer muy inteligente, es una mujer bastante, bastante preparada, es una mujer muy, pero muy capaz, más capaz que este trío de serpientes que se soltaron a estar soltando la ponzoña, es decir, que Xochitl Galvez, mejor conocida como Lady Kaka, Lili Tellez y Kenia López Rabadán. Ellas se estaban burlando de este escenario para el 2024 en donde, bueno, pues si no empiezan a denostar, si no empiezan a insultar, si no empiezan a querer hacer menos, saben que va a estar bastante complicado porque el pan ni siquiera tiene a quién poner, no tiene una carta fuerte, no tiene un rostro que sea llamativo para el pueblo de México, el pan está acabadísimo y su única estrategia es estar soltando la ponzoña para ver si así logran algo para el 2024 y chéquense nada más con lo que salió Lady Kaka. Me mandaron un, lo publiqué este fin de semana. Hay tiempos para sacar a los candidatos, por supuesto que hay tiempos y hoy el tiempo es de darle resultados al país. Ya basta que anden de campañas electorales, acaban una, empiezan otra y todo esto es usado por el presidente y ustedes al pie de la letra. Y yo sí les digo una cosa, ¿se parecen al más horrendo PRI que yo conocí? Al más horrendo, ese de Bartlett, ese del presidente, de ese PRI de los años 70 a las que pertenece el propio secretario de Gobernación, son peores que ellos. O sea, ya mira que nos quejábamos, pues ahora ustedes salieron incrementados. Entonces yo sí creo que el INE tiene que actuar y dejar y decirles que ustedes no tienen descanso, ustedes trabajan 24-7. Vamos a, tienes toda la razón, son, bueno, eran, estos de Morena son tan lo peor del PRI y que no cupieron ni en el PRI. Eso está bueno. ¿Verdad? Gran frase. O sea, tan, tan malos que ni en el PRI cupieron. Y ahora lo que vemos de Morena, pues es solo un grupo político, un grupo de, una bola de léperos que solo están pensando en el poder y no les importa engañar a la gente. Yo nunca había visto que alguien tratara tan mal a la gente más pobre del país porque el presidente sale a mentirle todos los días a la población. Ya parece enfermedad. Hoy lo escuché un... Que no había visto a alguien, Lili Tellez, tratar tan mal a los más pobres de México pues que no sabe lo que hacía el PRI, lo que hacía el PAN. Con promesas de apoyos sociales para beneficiar a los que tienen más escasos recursos y a la hora de la hora no les llegaba absolutamente nada. Pues que no se enteró del montón de elecciones en donde hubo compra de votos, en donde se ofreció estas tarjetitas para ir a comprar a Soriana donde se les prometió que se les iba a apoyar y ni siquiera se volvieron a parar por ahí donde ni siquiera les volvieron a dar la cara. De veras que son así de cínicas. De veras que son así de argüenderas. De veras que no tienen perdón. Perdón, chéquense nada más a estas finísimas damas. ¿Cómo se expresan estas finísimas damas? Que están señalando, pero se les olvida que este otro dedo bien que las está apuntando a ellas. Porque todo lo que están criticando, todo lo que están según ellas cuestionando y señalando es de lo que les está acojeando su propia pata. Chéquense nada más ahora con lo que sale precisamente Lili Telles diciendo y argumentando que de los temas de inseguridad, cuando carambas, ¿quién es el padre de la inseguridad? ¿Quién fue el padre de la inseguridad de nuestro país? ¿Quién se sentó a tomarse el cafecito con el Guzmán, con el Zambada? ¿Quién permitió que existieran los de la última letra del abecedario, los de la nueva generación de Jalisco, los de Michoacán, los que son unidos, los del Golfo? ¿Cuántos grupos criminales se hicieron, se consolidaron y agarraron muchísima fuerza? En el sexenio de Calderón, que no vengan a querer decir que las cosas están como están por culpa de la Cuarta Transformación. Ay, es que ahora sale a decir que todo esto se trata de un intento por asustarla, de un intento por callarla, que porque ella está exhibiendo todo. Y yo me pregunto, ¿por qué no exhibió nada de verdad en el sexenio de Calderón? ¿Por qué se estuvo haciendo como que la Virgen le hablaba? Alguien mandó un mensaje a un celular de mi asistente con una amenaza, una amenaza contra mi vida. Y yo lo publiqué en Twitter, lo hice para darlo a conocer, y ya hicimos una denuncia, ya hoy firmé la denuncia, lo vamos a presentar ante la FGR. Le va a corresponder finalmente todo esto al fiscal Gertz Manero, mismo al que yo he estado haciendo todo lo correspondiente, para sacarlo de la titularidad de la Fiscalía General de la República. Vamos a ver de qué tamaño sale Gertz Manero, en este caso para ver quién me puso esa amenaza tan fea. Pero pues estoy un poco desanimada en el sentido de que Gertz Manero vaya a hacer derecho y a ser imparcial y a ser objetivo. De la misma forma en que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, siete meses después de que pedí la protección para mi hijo, mandó mi caso a Rosé y Cela Rodríguez, a quien yo cuestioné tan fuerte, y tampoco me ha dado la seguridad para mi hijo. Le digo, no tienen vergüenza. Y todavía el secretario... Pero hay un montón de políticos de Morena, por cierto, andan con escuelas. Es que, bueno, los políticos de Morena... Muchísimo, está impactada que el Estado Mayor no desapareció. El otro día fui al fútbol, al fútbol había alado algunos picudos y había escoltas afuera. Es que los políticos de Morena lo que querían no era llegar a ser una transformación, no, ellos querían llegar a los lugares que ambicionaban de poder y hacerse ricos y tener poder, y usar aviones, y tener escoltas, y hacer negocios al margen de la ley. Pues ahí está esto que están señalando, como les decía, este trío de locas, este trío de víboras ponzoñosas. Pues así, así es como estas finísimas damas se expresan, así es como estas finísimas... Yo digo, si según ellas saben cómo se hacen las cosas, cómo tiene que actuar un servidor público, hecho y derecho, ¿por qué no lo hacen? Porque son las primeras en no cumplir. Porque son las primeras en faltarle el respeto al pueblo de México, en tratarlo con la punta del pie. Si ellas son las buenas, ellas son las fregonas, las chingonas, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen? Más nos taparían la boca a los que estamos afines al presidente López Obrador si ellas hicieran las cosas o las intentaran hacer, que con su intento de uva, de unión de viejas argüenderas, ahí nomás soltando la ponzoña, según ellas, queriendo exponer, según ellas, queriendo señalar, pero no tienen un compromiso claro, porque si lo tuvieran, estarían demostrando cómo se hacen las cosas con acciones, no haciéndose pendejas, nomás abriendo la boca porque tienen por dónde. Llegamos al final del video, muchas gracias por acompañarnos, suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones, compartan este video para que llegue a muchas más personas, déjenos su opinión en la caja de los comentarios y síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!